hola mi gente cómo están muy buenas tardes quiero darles un tip de cómo sacar la polea del cigüeñal o del cranch up de una chevrolet silverado 2008 motor 5.3 primero quiero decirles que este yo ya lo saqué pero quiero explicarles que para sacar este tornillo eso hay que atrancar el flywheel porque esto está agarrado le metes pistola de aire o le metes pistola eléctrica y a veces no hay forma de aflojarlo sino que tienes que atrancar el volante o le dicen o el flywheel y este para poder aflojar este este tornillo una vez que tú lo aflojas y lo sacas queda un tremendo en el centro del cigüeñal queda un tremendo espacio que aquí está el extractor que yo lo que tuve que hacer es para poder sacar esta polea vamos a ver tantito les voy a enseñar bueno quiero mostrarles este espacio que hay aquí al usar la herramienta ustedes ponen la araña o como decir el extractor y no cabe no alcanza no hay espacio como para aflojar la polea porque este extensión no le sirve no queda muy corta lo que dice es que yo me busqué un tornillo el tornillo queda flojo claro buscando que no quede atorado ahí que después no hay manera de sacarlo entonces yo hice eso después de eso usted la extensión aquí arriba bueno me permiten tantito bueno ahora sí para explicarles aquí a ahí sí ya nos va a alcanzar él el extractor para poder sacar la polea porque ya en el centro ya en el centro yo ya le puse como decir como alguna extensión para yo poder para que este extractor no nos pueda servir para sacar esta polea si no se va a volver loco bueno mira está ya y eso no más quedó sobrepuesta de atado a toda afianzada pero bueno ahí está eso no es nada más es un tip para cuando usted les toque sacar la polea ok muchas gracias